¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo desactivar y bloquear esos anuncios molestos que nos pueden aparecer en algunos juegos, páginas web o en cualquier otra parte. Todo el procedimiento que llevaremos a cabo es súper fácil y sencillo que cualquier persona podría realizarlo, independientemente de su edad o de sus conocimientos informáticos, nada de eso importa. Pero claramente no está de más decir que me prestes mucha atención desde el inicio hasta el final y en caso de ser necesario incluso lo repitas para que así todo pueda salir muy bien. Lo mejor de todo esto es que no descargaremos ninguna aplicación, así que sin más bla bla bla, ¡comencemos! Y lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro navegador de preferencia. Ya estando aquí, en el buscador pondremos AdWordDNS. Ahora procederemos a seleccionar la primera opción, la cual dice conectarse al servidor AdWordDNS público. Ya una vez estemos aquí, seleccionaremos el método número 2, luego seleccionaremos iOS y descargaremos esta configuración, le daremos en permitir y ya se descargará el perfil. Ya una vez hayamos hecho esto, nos iremos a configuración, ya una vez aquí seleccionaremos esta opción que dice general y luego seleccionaremos esta opción que dice administración de dispositivos y VPN. Una vez estemos aquí, nos aparecerá el perfil que acabamos de descargar, lo seleccionaremos e instalaremos este y puede que por seguridad te pida el pin del celular, como fue en mi caso. Luego de haberlo instalado, nos aparecerá esta otra opción aquí arriba, la cual nos indica que ya se está utilizando. Algo de esta es que no siempre funciona, pero sí logra bloquear la mayoría de los anuncios que aparecen. Y listo amor, eso fue todo. Sígueme para más contenido, nos vemos en un próximo video. Chao, besitos. Chao, besitos.